No, hasta ahora no hay nada concreto con respecto al precio, sino se está esperando para mañana una reunión importante en la zona de Misiones con todas las asociaciones para ver a qué precio se va a definir para la zafra que se va a iniciar. La zafra que va a iniciar en abril, ¿la próxima reunión cuándo va a ser? La zafra se va a iniciar en abril, como todos los años, y la próxima reunión que va a haber en el directorio va a ser el jueves que viene, después de saber qué posición de todas las asociaciones hay.